Y pensar que yo tengo miedo a los Gettlers. ¡Bonito! ¿Eh? ¿Hueles eso? ¿De qué? Huele otra mierda de trabajo de canguro, tío. ¡No es coña! ¡De una mierda, canguro! Esto tiene pinta de misión de entrenamiento. Y si no, ¿por qué han tardado tanto en darnos las órdenes, eh? Es verdad. ¿Qué coño es todo esto? Matarnos a ese vertedero y no decirnos de qué demonios va todo. ¿Hacún problema, soldado? Mira órdenes al llegar a la zona de aterrización. ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡Solgadito! A mí me da igual de qué va la historia. Mientras tenga la oportunidad de cargarme algo... Lo he oído. ¡Cuidado con la trayectoria, garso 3! ¡Esto está un poco apretado! Si se trata de otra operación de rescate y salvamento, me voy a cabrear. Sí, yo también me voy a cabrear cuando tenga que salvarte el pellejo. ¿Hay alguien que vea bien la zona de aterrizaje? ¡Negativo, Ganso 7! Detecto cierta actividad por aquí arriba, pero no sé qué es... Creo que a Jackson le pone el cachondo. A ver, ¿eh? ¡Ojo, claro! ¡Y por eso, Kepler no mataba a los científicos! ¡Y se entendió! ¡No le dio un orden! y 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 terminamos el intro cargando bienvenidos a BlackMist 3 4 5 1 3 4 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 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 13 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 12 13 15 15 15 15